¿Qué es el bosque? Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74º Juegos del Hambre. Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urla. No vas a salir. ¡Dream Rose Everly! ¡Prim! ¡Me presento voluntaria! ¡Voluntaria como tributo! Nuestros tributos Vinda Malak y Katniss Everdyne. Solo quieren espectáculo, es lo único que quieren. Somos 24, Gail, y solo uno sale con vida. ¿Estás aquí para ponerme guapa? Para ayudarte a impresionarles. Y se decretó que cada año los 12 distritos de Panem entregarían como tributos a un chico y a una chica de entre 12 y 18 años para ser entrenados en el acte de la supervivencia y para estar preparados para luchar a muerte. Es el momento de enseñarles todo. Asegúrate de que te recuerdes. No dejo de darle vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo. Yo no puedo permitirme pensar así. Diez, nueve, nueve, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Suscríbete al canal!